Ahí están las imágenes, una cancha deteriorada. Sí. Elástima que estas imágenes trasciendan internacionalmente. En donde se practica fútbol de la primera división de Honduras. Y lamentablemente aquí hay una posición adelantada, se invalidaba este gol. Y lamentablemente, pues, lo raro es que el descuido, porque tela es muy húmedo, muy verde. Aquí vamos a ver la primera anotación de Horacio Parham. Así se ponía arriba el conjunto de caza. Una gran habilitación, entra Parham y vence la salida del guardameta, obede enamorado. Ahora entró fácil, como Pedro por su casa, por el centro del área. Un mal marcaje por parte de la defensa del vida. Malo, no, pésimo. Y aquí se la falla. Lo que podía ser el 2 por 0, se quedó en proyecto de gol. La posibilidad del vida que es cerca, vaya forma de desperdiciar. Y atención con esta, que pasó, bueno, cualquiera pensó que era el gol. Los de acá, los de esta, de Silla, sí, cantaron el gol. El vida en el segundo tiempo recompuso. Y logró llegar al empate, ya casi del final, faltaban menos de 15 minutos. Al 72 llegó el empate. Parece que Jorge Ernesto Pineda le saló las orejas porque salieron con otra disposición, con otra actitud y producto de ello se encontraban con este golazo, que era el del empate. Rubidio Castillo casi rompe las redes. Llega a nueve tantos. Qué bien le pegó. Increíble que tienen los goleadores del campeonato y no puede salir de la última posición el vida. Esa es la pesadilla del vida de la Ceiba, pero que hoy va a tener un tanque de oxígeno para respirar. El árbitro dice penal. Bien tapado. Parjan la pierde y Obed tapa, mal tirado. Ese sí es un penal mal tirado. Aquí se la vuelve a perder el equipo de casa. El que perdona pierde, dice el dicho. Así es, y ahí está el golazo de Erick Norales. A los 87 minutos, cuando parecía que el partido terminaba empatado a uno, un golazo de Erick Norales.